Por los dos pies que a mi me conducen Saludo honesto, faceta en alto, cariño inmenso, doy para bien Adiós y gracias por conservarlos, feliz me siento frente a los dos Mis notas canto, líricas, coplas, vengo a elogiarlos en viva voz Pido al eterno salud y vida para mi madre por darme a luz Para mi padre por ser el árbol yo soy su fruto con rectitud Contento en mi alma, risa en mi boca, aleja intensa en el corazón Repito en mente Dios de licencia para que mis padres vivan los dos Gracias mujer por amamantarme, te quiero mucho no has de dudar De ti mi padre llevo tu sangre, a cada instante los quiero más Soy con querido, hoy los añora, feliz cumpleaños con Frenesí Queridos padres me voy cantando, Dios los bendiga también a mi